Nosotros hicimos una reconstrucción, Rodolfo, de lo que sucedió allí en Panamericana para que nuestros televidentes puedan ubicarse. Allí va el auto de Greco circulando por la Panamericana y presta atención a lo que sucede cuando cruza el puente de Olivos. Allí recibe este adoquín que termina impactando sobre el parabrisas y que le produce esta herida tan grande que tiene en la cara Leonardo que obligó a darle más de 20 puntos de sutura. Él dice que fue prácticamente un milagro que no chocara porque tenía tanta sangre en el rostro. Y ahí el milagro, por segundo milagro es eso. Primero que no lo mató y el segundo que pasa una ambulancia. Del lado de enfrente, una ambulancia que se da cuenta que algo le pasó, una ambulancia que pasaba así por allí y lo socorre rápidamente.